Dora West proclamada la nueva reina de la frándula. La pelinegra lidera el nuevo espacio de prensa rosa de Coavisa y junto a los hackers pondrá a temblar a los famosos, amenazando a adueñarse del negocio y mofándose de que el anterior quebró. Eso en alusión al programa de TC de Boca en Boca, que es el sobreviviente y único al aire en la pantalla chica ecuatoriana que estuvo llena de espacios faranduleros en todos los horarios. En esa época Dora fue una de las panelistas de Jarabe de Pico, programa que en la época de mayor audiencia de espacios de farándula estuvo liderado por Marían Zabaté, proclamada también como la reina de la prensa rosa. Pero ¿quién es Dora West fuera de su permanencia como presentadora de En Contacto? Aquí les presentamos un resumen de su trayectoria. Sus inicios en el medio artístico los dio como integrante del grupo de baile de Wilson Dans. Más tarde ingresó a las filas de Candela y Son. En esta agrupación musical se quedó por varios años, siendo parte de la generación más exitosa de la banda femenina. Junto a esa faceta llegaron sus participaciones como actriz en Dora la Vulcanizadora, en Ecovisa, reemplazando a Sharon, protagonista inicial de la comedia. La telenovela Candela, junto a las otras integrantes de la banda, se suma a su faceta actoral que se complementa con el dramatizado Calle Amores. En la animación fue parte de un programa de las noches en Canal 1. Luego estaría en Gamavisión al frente del reality Buscando la Quinta Candela. También fue participante de Bailando por un Sueño y otro programa de talento en Teleamazonas. Alejada por un tiempo del medio artístico, disfrutando su faceta de madre y esposa, tuvo un triunfo al regreso a la TV en el matinal en contacto. Y ahora estará en doble programa, pues finalizado el matinal a las 13 horas, deberá a las 14 estar lista para los hackers. Con postproducción de Julio César Ramón para Música Talento S, Estalín Ramos, El Cir de la Frándula.